La tormenta tropical Erick se formó este domingo en el Pacífico, lejos de la costa oeste de México, y se prevé que se convierta en huracán mañana lunes, mientras avanza mar adentro hacia zonas cercanas a las Islas Habaianas. Pasamos con la meteoróloga de Univisión, Elena Trabraue, para que nos hable de lo que se puede esperar. Bueno, efectivamente, durante este domingo se ha formado la tormenta tropical Erick en el Pacífico. Este sistema tiene viento sostenido actualmente de 45 millas por hora, con ráfaga hasta las 60 millas por hora. Continuará Erick su movimiento hacia el oeste a 17 millas por hora, y se espera que se intensifique en las próximas 36 horas, convirtiéndose en huracán categoría 1 para el lunes en la noche, cuando se mueve en el centro del Pacífico. Para final de la próxima semana, Erick puede estar muy cerca de las islas de Hawái. Miren esos modelos de espaguetis, como proyectan que el centro del sistema se va a quedar al sur de Hawái. Pero aunque este sistema no impacte directamente a las islas de Hawái, sí puede dejar mucha lluvia en esa región, con acumulados en los próximos días que pueden estar oscilando entre 5 a 7 pulgadas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Como si fueran imágenes apocalípticas de una plaga, así se ve la invasión de Saltamont.